¿Dónde quieres ir negro de paseo? Donde usted diga, joven Siempre sería mejor el centro histórico Claro, vamos Play al Play al asunto Ay, Dios, hermano Oye, gracias, Javier, por aceptar Esta invitación En Ciencia y la Vida Cotidiana Parecía que me estaba haciendo el sabroso Pero no era eso No, es que desde que estás En esa vaina pública El servicio público es Divertido O sea, tiene sus cosas Pero también es una cosa muy complicada Muy complicada Una cosa es ver desde afuera, ¿no? Y decir, ah, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Y el rato que estás sentado en el burro Claro, y además puedes explicar De manera pedagógica Todas las cosas de la administración Y sobre todo, lo que no puedes hacer Y por qué no puedes hacer ciertas cosas Que parecen obvias y de sentido común Pero... Y el temor Puta, de todo O sea, es como De irte contra la norma De... Hace que mucha gente tienda a la inercia A ratos también Creo que es una cosa de Hay que arriesgarse con ciertas cosas Bueno, a ver, vamos Empecemos desde el inicio, loco Ya, pues ¿De dónde aparece Javier Ceballos? ¿Dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Escuela? ¿Colegio? ¿Universidad? Universidad, universidad Justo estamos pasando por donde nací Igual que un montón de quiteños de mi generación El honorable H. Cam En Carlos Andrade Marín Ahí nací en el 76 Cuando, como decía Como dice la frase Todo esto era loma Eh... Pero, vivito a mi vida En... Yo vengo como un montón de gente también De lo profundo De las barriadas del norte Así Entre la Ofelia, Agua Clara Y... Y todo ese sector Donde se cayó el avión en el... 83, 86 No me acuerdo, verás Que se salió de la pista Que salió de la pista Y se dio contra las casas De la avenida del maestro más bellacito Claro Y por eso en mi barrio En Pizaz de Aurora Y al lado En los barrios de alrededor Toda la gente tenía un pedazo de avión En la casa Hasta los 90 ¿En serio? Claro O sea, conocías a alguien Nuevo amigo así A veces era como el culto ahí Conocías a alguien nuevo así Entras a su casa y decías Vea, aquí tengo parte de la hélice Vea, tengo Todo el mundo tenía pedacitos así metálicos No te creo De recuerdo De recuerdo Hay gente que le cayó santa en la casa Claro Claro Se veían estas imágenes Claro Claro Esos eran los mitos urbanos De mi infancia y de mi adolescencia ¿Escuela entonces? En No sé Yo creo que soy El estereotipo absoluto De una parte No de todos Pues una parte De los quiteños De los ochentas Mi mamita quería O sea, yo estudié En todos esos institutos educativos Que alguna vez fueron De categoría y prestigio Pero que ya para esa época Categoría Estaban como Estaban como Podríamos Berreados ya Yo estudié En el Borja 3 ¿La Academia Militar? No, no En la escuela Ah, en la escuela Si te cortaron el pelo No, no En la escuelita En la escuelita Pero funcionaban ahí mismo Funcionaba, claro La escuela era en la mañana Y la academia era en la tarde Claro El Borja 3 ¿Qué es eso? O sea, cuando El prestigio del Borja 1 Luego pasó al Borja 2 Creo que fue La primera El primer McDonald's De la época Acaba sucursales Una tras otra Entonces estudié En el Borja 3 Que era también El instituto educativo Por excelencia De la época Juegos metálicos En ruinas Baños Donde era imposible Entrar Porque Era imposible entrar Te veían Debajo de la puerta No, peor Era una cosa así Puerca Que uno daba cosas De verdad Te lo pensabas Diez veces Antes de entrar a los baños 60 estudiantes Por aula Esos profesores Vea, yo no sé Cómo sobrevivieron Cóndor Cóndor ¿Cómo se llama Cuando les hacen? Cóndor embalsamado ¿Qué es eso? Un cóndor embalsamado Fíjate, había un montón En todos estos colegios Así como en Mejía No había eso Sí, claro Es que había esta costumbre Que aún quedan En los colegios Bien tradicionales Justo ahorita Pasando por Mejía ¿Cómo se llama? Cóndor embalsamado Claro Que tenían Como estos museos De ciencias naturales Ya Y donde tenían Un montón de animales Exóticos Embalsamados Los del Borja 3 También tenía un cóndor Creo que solo le quedó El cóndor Un cóndor ya Que se le caían las plumas Todo Y que estaba Toda una parte Una esquina ahí Medio oscura El aula de música Me acuerdo Ay, ay, ay Yo creo que eso Lo vi en foto Verás Sí No vi el animal Embalsamado Como acá Claro Justo entonces Era como Estaba por ahí Una clase del señor Que justo ahí Me acordaba Porque estaba Haciendo ir a mi hija La simfonía inconclusa De Piero Ya Será el profesor Tirso Gómez Con su acordeón Borja 3 Año 82 2, 3 Que nos hacía cantar La simfonía con cruza de piedra Ah, no te creo Eso de que toca la ballena Claro Tan, 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 tan Tan, tan, tan Esa cosa Y luego pasé Que fue un cambio loco Del Borja 3 Lo obvio era pasar Al San Gabriel Ah, lo obvio Claro O sea, muchos del Borja 3 Fueron al San Gabriel Claro Muchos que fueron Por eso yo Entre mis compañeros De San Gabriel Tengo gente Con los que nos conocemos Desde los 6 años Y que fuimos No siempre compañeros De la misma aula Pero de la misma generación Año con año Hasta que nos graduamos Del colegio ¿Jesuita entonces? Negro Claro Sí, yo alguna vez decía Yo soy Debo ser de lo más loco Que salió de San Gabriel Pero todos me decían Ah, se te nota Lo jesuita Esa impronta Se te nota Sí ¿En qué se notaría? Eh, no sé Hay una cosa ¿Dónde están en fronte Los jesuitas En Javier Ceballos? No sé No hay O sea, sí hay Debe haber Hay esta cosa Súper racional De pensar el mundo Hay este No sé Esta atracción Por Por las ciencias humanas Creo que es uno de los pocos Este colegio Hasta ahora supongo Es uno de los pocos Reductos Donde aún las Digamos las ciencias humanas La literatura La filosofía Son apreciadas Son apreciadas Más aún en esta época En que la educación Es súper funcionalista Pues es como ahora La buena educación Es que te enseñen Inteligencia financiera Computación Y inglés Ya Básicamente Si no te decís en inglés Estás cagado Pues básicamente Eres un obrero Altamente capacitado Para lo que venga después Seguimos siendo manos de obra Pero con conocimiento Con conocimiento Claro Y destrezas informáticas Digamos que eres un obrero De esta época Que es más informática Entonces Claro ahí Creo que eso Me quedó bastante El gusto por el teatro Porque Ahí hay una Larga Larguísima tradición Del teatro Claro Como instrumento Pedagógico Un instrumento De doctrina De Porque Claro Luego ya Me metí mucho Claro Porque yo cuando Me metí mucho En la cuestión de teatro Investigando la historia Del teatro En locadores del Ecuador Gran parte De las obras de teatro Que se presentaban Aquí en época colonial Se presentaban En el colegio de Jesuita Y Aquí en el centro Justo vamos a pasar por ahí Y con motivo Siempre de De enseñar De O sea Como en los clásicos Griegos Pues de Enseñar la virtud Pero también Se presentaban A nivel colegial Pero se presentaban Obras de Tirso De Lope De Calderón De La Barca Es decir Llegaba el teatro Que se hacía también En España Digamos ¿Qué obra te acuerdas Que participaste en tus épocas De colegio? Eso fue bueno Yo entré Primer curso Y creo que de ahí También vino mi Fascinación Por eso entré A primer curso Y de una Sin Puta Pero sin anestesia Entre el grupo De teatro De teatro En el colegio Ese año Estaban embalados Todo el mundo Y justamente Dentro de esta tradición De el arte Para la doctrina Y para la pedagogía Se montó Jesucristo Superestrena Entonces yo entré Chucarito Entré de primer curso De una Yo creo que fue Una de las experiencias De Trales Después hubo otras más Antes de eso No sé Pero esa fue La que te marcó Y además Le marcó al colegio Porque fue Sí, es que se presentó Varios años De lo que recuerdo Claro Y el rector de la época El Zucco Rivas Le metió ganas Le metió fuerza Claro Yo me acuerdo Que estrenamos Y hasta comimos Pozo Nos esperaban Con comida Bueno Y qué personaje Hacías vos ahí Esa fue verdad Es que como yo era Chucarito Estaba así Tradito y todo No conocía a nadie Entonces Yo ahí Mis primeros Papeles En el Mis primeros papeles En el teatro ecuatoriano Fueron Piedra 3 Mendigo 4 Pueblo 10 Estabas en Los Express Claro Yo era el montón El montón Y fue una buena época Porque de ahí salió Gente Súper creativa Gente que En muchos casos Siguió En el trabajo Artístico El Mucha Algunos El Soco El Hugo Ferro El Hugo Ferro ¿Quién es el Soco? El Soco Martínez Bueno Es cineasta Por ahí Es que todos los decíamos Soco Es como en el colegio De las museas Solo se te cae el apodo Te acuerdas del apodo Claro Había un montón de gente Bien chévere Buenos amigos Hasta ahora algunos Muchos buenos amigos Y además El Alfonso Espinosa Que luego fue Salido del colegio Un gran escritor Poeta Muchos de ellos Los conocí ahí Y además del teatro Del colegio Que en esa época Claro era Bien teatro colegial Pues con luces así Medias maltrechas Y todo Pero Sentir esa Esa luz en la cara Para mí fue como Ese primer amor Así que Nunca se te va a olvidar O sea Hasta ahora yo Cuando pienso en un teatro Se me viene de una El olor del teatro Del colegio No me digas Sí Esa fue una de las improntas Entonces Sí Eso fue así también marcado El teatro Me marcó Me salvó Porque además creo que Las dos actividades Extracurriculares Fuera de los deportes Por excelencia El colegio Era o teatro O andinismo O andinismo Eso tenía como Y tenían como Sus seguidores Sus cultos Ahí Claro Entonces Creo que eran como Las dos De la época Universidad Primero Yo salí Como fui sociales Cuando se escogía Especialización Claro Ahora ya es todo BGU Claro Entonces Yo era sociales Así que luego Yo era ser abogado No me digas Claro Y Como esas fantasías Letrado Ibas a ser vos Claro Es que eran esas fantasías Eróticas Del Del quiteño De revista En mi época Hacíamos quiteño De revista Ahora es quiteño de bien Pero es quiteño de revista De la época Que era de ley Sociales De ley Abogado Pero no para quedarse Abogado No era para estudiar Derecho internacional Y luego ser diplomático Ah O sea Salir de aquí Completamente Claro O sea Esta cosa De ser diplomático Todo el mundo Tenía la fantasía Loca De quiero ser diplomático Para hacerte embajador Eso era como la fantasía De todos sociales Pero eso viene Desde los papás O era algo Que comentabas Desde los papás Yo creo Sí Pero sí Claro Todo el mundo Lo tenía como Ese era el camino Justo ahí Pasando al lado Al viejo colegio San Gabriel En el centro Entonces Pero claro O sea Yo Fui a la católica Además Que era también Como un paso Medio obvio De San Gabriel A la católica Duré Un semestre Me jale el semestre ¿En todo? No En Las tres materias Pero las tres precisas Introducción al derecho Claro Reprobado Y ahí había Y claro Y introducción al derecho Creo que era esa materia Estaba el famoso Ahí se me va el nombre Andrés Paez No, no, no Haciendo referencias A los otros carpool No Era Era Salgado Que después fue Hernán Salgado Claro Ha llegado a la corte suprema Y demás Era terrible señor O sea Esas cosas que dices En esa época estaban normalizadas Pero ahora ya no serían aceptables Claro Era del tipo así de De O sea Claro Machista Abulista Pero además Era esta cosa de Yo tengo que ser el filtro Que está bien Es como Hay cierta mística en eso O sea En verdad Yo soy el filtro Para que queden los verdaderos abogados Pero claro Está mezclado O permeado por otras cosas Entonces Claro Como yo me acuerdo Que te decían Si veas Si veas las manos Esas manos fuertes Baroniles Manos de carpintero De albañil ¿Qué hace aquí? O a las mujeres Si veas esas manos De secretaria Y cosas Claro Que era una cosa así Claro Era inaceptable Ahora 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 30 años atrás Iba muy bien Pero ahora Claro Que te das cuenta Que ha cambiado mucho Muchísimo Claro Y ahí perdí yo el año Por suerte no me dijo ¿Eran por años? No Eran semestres Semestres Yo perdí el primer semestre Mi golpe El primer golpe De Francisco Paz Y ahí me pasé a la central Porque mi papá Fue abogado de la central Centralino de Corazón Pero igual fuiste a jurisprudencia También a jurisprudencia Ah ok Ahí aguanté Seis meses más No me jale nada Ahí si era por años En la central Claro Ahí si era por años Ahí ya No aguanté el año completo Y me salí Y de ahí ¿Y te cambiaste a dónde? No, ahí me salí Hacer teatro Porque En el 93 Justo estaba buscando eso Porque ya mismo Cumplo 30 años De carrera 94 En 94 Tengo recortadito Por ahí una parte Salió un anuncio Chiquito De estos así Por agosto Más de las artes Que se hacía En esos dos años Taller de teatro Inscríbase Y yo me inscribí en ese El taller de teatro Lo daba Patricio Estrella De la espada de madera La espada de madera Y ahí fue mi segundo Enamoramiento con el teatro De hecho en ese taller Yo conocía mucha gente Que luego Hasta ahora Son como digamos Mi generación de actores Y de actrices De la ciudad O sea Un montón de gente Que luego estuvo En el malayer Tiene sus propios procesos Gente bien dura Que todos son amigos Más o menos Hasta nuestros días Y ahí me invitaron Está cerrado todo Vamos a ver el Pikachu Pero vamos Entonces me va a llevar Por Vamos por ahí Por las calles Por las calles Por las calles pesadas Y esta es una sola vida Creo que es una sola vida Eso es El centro histórico El centro histórico Ya sabe como Esta cosa Es mi problema Yo que centro histórico Soy pésimo Porque tengo lógica De peatón Cuando a veces Me traigo un Uber O algo Le digo así Gire por acá No, eso es contravía Por aquí no es Este es el camino Más rápido No, pero eso es contravía Así es chuta Anda, ahí por la invabora Ah, claro ¿Qué te estaba contando? Estabas en la espada de madera Ah, en la espada de madera Estamos 28 años atrás Estamos todavía Y ahí Me invitaron a la espada de madera Y de un Me metí Entonces dejé la universidad Para hacer teatro Y dedicarme A tiempo completo Enteramente Pero enteramente Eso fue Ocho Al principio Fueron ocho horas diarias Siete días a la semana Ahí creo que me quedó Esta cosa Que Para ratos luego Ha sido un conflicto En mi vida De No sé Cierto fanatismo De trabajar Como loco Sin descanso Sin tiempos libres Todo metido de cabeza En el teatro Trabajólico Sí, sí Y mal Pero fue como me formé también Con la espada Tuvimos unos procesos Bien interesantes Ahí Otro grupo de amigos Y además Un encontrarme Porque hasta ese momento Yo Nunca me sentí como Siempre me sentí como Medio raro Con la gente O sea Con el colegio Con los amigos del colegio Y todo Pero ahí fue como Encontré Todavía no sabías En dónde cuadrabas Exactamente Y ahí fue como Hizo click La vida Es como Los amigos Teníamos ya Digamos Una Una visión parecida Una cosa O sea Hubo click Sí Y Yo me acuerdo Proyectos En esa época Actuábamos en el teatro Fénix Antes que fuera Iglesia evangélica Que era un canchón Pues y venía Máximo 30 personas A la función Que estaban separadas Así una por allá Entonces casi te presentabas Para la nada Luego Abrimos Hicimos El proyecto este Maravilloso Del avión de la Carolina Yo cada vez que paso Por la Carolina No me digas ¿Dónde estuviste En el avión de la Carolina? Hace ocho años En el avión Que taleno Que personaje hacías ahí O sea Ahí O hacías de todo De todo Es que eso era Nosotros entramos directo Éramos El Pato El Pepe Que eran como los maestros Éramos como Seis talleristas El Sanchís La Anita El Julio La Jesse Y yo Cinco talleristas Y nos metimos de una A arreglar ese avión O sea Desde que le lijamos La pintura Ya Yo me caí por un hueco Hasta ahora tengo una cicatriz En la pierna De dentro del avión Me raspé con la lata Del avión No digas Ya Claro Le metimos Le pusimos refuerzos abajo Que aún hay Para que la cola No se baje Cuando se suba la gente Le pusimos banquitas Arreglamos las ventanas Que pudimos Las otras le sellamos Puertas Bodega Hicimos un pequeño camerino Adentro todo de madera Un escenario Con luces pequeñitas Teníamos todo Era Teníamos Un teatro Un teatro completo Capacidad En su buen momento Llegaban a entrar Hasta 50 A 60 personas Que pasada Era Que pasada Y una época Como era novedoso El lugar Se escenaba Ahí Ahí conocí más Todavía gente de teatro Porque ahí sí Muchos de los compañeros Que ahora siguen Haciendo teatro No No se acuerdan Yo tengo que ubicarles Porque claro Yo en esa época Era el El chamo tallerista Calladito Ahí del espada Ah era proyecto Del espada Era proyecto del espada Claro Era proyecto del espada Y Ahí hicieron temporada De teatro infantil Un montón de gente Ensayaban afuera Los pelos callejeros Hicimos un par de festivales De De teatro infantil Internacional Fue bien bacán Fue un proyecto Bien bacán Y fue mi primer Contacto De lo que te toca luchar Como artista en el país Porque la primera Gran lucha De los primeros años Fue Que luego después Lo diría Una y mil veces El Pero porque cobran entrada Vamos a denunciarles Porque el arte es gratuito Porque No Y era como chuta Pero explicabas De los aplausos No vives No vives Todo claro Tienes que pagar Transporte Comida La educación De tus huevos Claro Y ese Esa fue una escuela De ir convenciendo Al público De que el trabajo De uno Es trabajo Que yo siempre agradecer Esa escuela O sea confrontarte Así con el público De una O sea de a vender entradas Porque creo que es la Confrontación más dura Con el público Que las llevo hasta ahora Porque O sea para mí es un orgullo Justo ayer estaba Con mi hija Caminando por el Amazonas Y el señor me dijo Ah yo le conozco De Quinto Terno y todo Soy un gran admirador De su trabajo Y cuando alguien me dice Admiro su trabajo Como dice Ok Es trabaja ¿no? Si Es que es trabaja Por el nombre de San Francisco Exacto Porque aquí nos vamos a meter En el bebé Y nos vamos a Entonces ahí es cuando Yo digo Bien O sea Que ya lo vean Como un trabajo Es como dices Pero es que Es un gran avance Es que ya te estás Llevando en la línea Del tiempo Unos 15 años Más adelante Porque hablar de Javier Ceballos En Quinto Eterno Hablar del Supay Del Diablo Ya es motivo aparte Y eso nos vamos a llevar Muchos minutos O sea porque la espada Fue un tiempín O sea No fueron 8 años Digamos ahí me formé De ahí viene Muchas de las cosas Que hasta ahora Yo creo Hago y sigo Creyendo en el teatro Luego Lo que me faltaba Yo llego a Quinto Eterno Todavía no 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 Llega un momento Bien loco Que Claro En esa época Ser O sea Yo tenía inquietudes teóricas Yo también quería Entender Reflexionar Pensar lo que estaba haciendo Y claro En una época En que aún en el teatro Ser teórico Era casi un insulto Entonces te decían Ah no me digas Claro te decían Es que tú eres muy teórico Que era sinónimo De ser mal actor Uuuu Entonces O sea me estás diciendo Que mucho del teatro ecuatoriano Sale de inspiraciones O de O de técnica Sí de técnica Pero muy corporal Muy de todo Pero Por suerte Eso ha cambiado mucho Ahora es muy diferente O sea Ahora sí hay como Un respeto Hacia lo teórico También Entonces es como Yo ese rato dije Bueno necesito estudios formales Me nació la necesidad Pero tenía 26 años Y dije bueno voy a entrar a la universidad Primero pensé en la escuela de teatro Pero dije Mejor otro enfoque Y ahí entré a estudiar literatura Que era mi otro gran amor Yo hacía talleres Seguía talleres de poesía Desde También desde peladito Porque había una época Que había como varios talleres Donde escritores Poetas Daban talleres Entonces ahí también conocía Otro grupo de amigos Muchos de ellos ahora son Para mí De los mejores Las mejores poetas Del país Gente bien chévere Y entrar a la católica Estudiar Literatura Que en esa época Y hasta ahora Para que sobreviva Me parece lindísimo Porque es un grupo de gente Que ama tanto la literatura Que para que sobreviva Como materia universitaria Y está pegada a comunicación Entonces Esa facultad siempre fue Creo que sigue siendo Comunicación lingüística Y literatura Entonces estábamos mezclados En el mismo grupo Gente que iba Por comunicación Comunicación social O sea Pensado para medios Medios audiovisuales Etcétera Ok Gente que iba Lingüística era una cosa Medio así Como aprender idiomas Para los relacionamientos Internacionales Y nosotros de literatura Entonces éramos Tres grupos Completamente disímiles Totalmente Y todos nos veíamos Así como medio sospecha Unos de otros Así ¿Qué es lo que haces de aquí? Y estábamos todos mezclados Hasta que luego nos separaban Ya como en las especializaciones Entonces ahí aprendí Algunas cosas Como que definitivamente Editar videos No era lo mío Lo lleva con todo mi corazón Que estar detrás de mi cámara Tampoco era lo mío Lo lleva con todo mi corazón Pero eso a cambiar Eso a cambiar Porque eres súper bueno Para estar en cámaras ¿Vos? En cámaras Pero no detrás de cámaras Ah, ok Ese trabajo no No, no, no Pero digamos En cámaras Haciendo teatro Porque por ejemplo también Si le coqueté algún rato A cositas pequeñas De cine O de televisión Y no No me convenció mucho Me quedé con el teatro Me quedé como Bastante contento Teatro y literatura Eso será mi Escribes también Sí Sí, tengo acercamiento A la poesía A la dramaturgia Pero sobre todo Creo que soy Un lector voraz O sea, mi biblioteca Es mi orgullo Eso es verdad Y aquí Y aquí me traes Tengo dos recuerdos Para vos, Negrito Que te traes Justo la parte De literatura, loco A ver Puta, este es un ¿Qué me cuentas de C? C fue No sé ¿Qué te trae ahorita? ¿Qué sentimientos te genera? Es que esto es para mí La universidad ¿Sí? Ah, estamos bien En la línea de tiempo Sí, sí Justo fue en la época De la universidad Porque entré a otra cosa Muy teórica Porque claro Ahí hay una diferencia brutal Entre el teatro Y la literatura Ya En cambio En literatura Es una cosa Hiper teórica Súper erudita Leíamos como locos Para mí Los recuerdos de la universidad Era leer como lunático Leíamos profesoras De todo Sí, claro O sea, lo que te ponían adelante Venga No Es que además Eso es mi otro Hasta ese momento Yo había leído por placer Así, dándome mis tiempos Y todo Ok Ahí ya leías por Porque tenías que leer Tenías que hacerlo Entonces tenía profesoras bellísimas Como Machado ¿Te gustaban las profes? No, no No, ella era Bellísima Profesora Porque tenía su carácter difícil Ya Y daba literatura clásica Y Chupta y yo Recuerdos así De esos des Leyendo La Iliada En el baño Entonces desayunaba Todo el tiempo Porque Era como tenía que leerme Toda la Iliada En un mes Ya Tiene una cosa de leer Pero como Los lunáticos Pero además Con la cabeza tan caliente Por todas esas lecturas Que pasábamos En el patio En los cafés Hablando de literatura Y de autores Y dándonos unos contra otros Por eso Y en unas fiestas Loquísimas Porque además Ahí Un gran amigo El Santiago Pasos Vivía En una casa En la casa De su abuelita Que era el famoso Aljicero Ahí cerca de la católica ¿Aljicero por qué? Porque era un restaurante De comida tradicional Pero después fue un lugar Como de Una cervecería Y en la casa de él Nos metíamos Unas fiestas eternas Y todo era literatura Y me acuerdo de eso Porque El C Escribimos un poema De la C En la pared Que se quedó ahí Durante años Entonces era así Como muy Muy esa cosa romántica De la literatura Correcto Que la vivimos bien chévere Con otro grupo de amigos Grandes amigos Que ahora también son Grandes editores Grandes escritoras Gente muy Muy chévere Entonces Hablamos que Seis finales de los 90 Si Y este fue como Un experimento Fue tu primer libro ¿No? No Tengo un libro antes Que es como Una declaración de amor Por la ciudad La ciudad que se adoró A sí misma Ese es como más Una obra Ese me falta en la colección ¿Está de venta? No Ya no tengo Ni ejemplares No me digas Claro Tengo seis ejemplares De la casa Que los guardo Así con cariñito Para mí Dame un hito Y bueno Podemos hablar Ok Entonces ese fue como más Ese libro es como más De esa poesía Media inocente Ingenua De cuando eres chamito Este en cambio Ya fue un ejercicio Fuertemente teórico Inspirado en muchas lecturas Pero también muy extremo Emocionalmente Usa un poco de reflejo De lo que pasaba En ese momento Entonces es una cosa así Donde además Empezaron Chuta No sé Si en otras profesiones Sea tanto así Pero en el mundo artístico Si hay mucha cosa Muy extrema A nivel emocional Entonces Para esta época Ya Tenía como unos Tres Unos cuatro amigos Que ya sabían suicidar Después de eso También un montón más Uno me digas Como la generación Decapitada O sea Sí Pero claro Entre cosas No tan dramáticas Y todo Algunos sí Este sobre todo Está pensado alrededor De un amigo De la época El cachivache Que es como un culto Ahora de De la poesía Entonces Fue como toda esa cuestión Pero también una cosa Muy fuerte de lecturas Entonces Aquí está atravesado Por todas las lecturas De poesía de la época Y fue un libro En ese sentido A mí me gusta mucho Pero es como más Hermético Más cerrado Y aún estaba como Buscándome Entonces el C Estaba de un proceso Claro El C Dijo de esa época Muy bonita Y luego de Yo no quería Dejar de hacer teatro Ahí en Telma La Hierba Ah Pasaste por La Hierba Claro O sea Como tener clases Para no No ir perdiendo Estamos en el Javier Ceballos Que ya tiene Más o menos Sus dos rumbos Teatro Sí Y literatura Y a los 23 Y a los 23 años Un poco Porque mis papás Ya me estaban presionando Mucho En su desesperación Por decir Se va a ir Por el mal camino Y por demostrarles Y demostrarme Que yo podía vivir De hacer lo que hacía Me salí de la casa Y por suerte O sea Y me salí Porque conseguí Un muy buen trabajo Profesor de teatro En el Colegio San Gabriel Qué maravilla Que fue mi primer trabajo Remunerado Digamos Año 90 Y 99 98 99 Por ahí debe ser Ahí Entré Ahí nos conocimos Sí señor Usted era profesor de química Sí señor Y ya me quedé ahí Porque luego me ofrecieron También literatura 23 años Sí claro Me quedé ahí 10 años Dando clases Entre teatro Luego Compartimos todo ese tiempo Negrito Sí señor Luego perdí el grupo de teatro Me quedé solo con literatura Y me quedé Todo ese tiempo Y mientras tanto Pero vos tienes dos periodos De profesor en el San Gabriel Claro Uno que era solo teatro Porque además estaba En la universidad No tenía mucho tiempo Y luego ya me gradué De la universidad Inmediatamente me propusieron Hacerme cargo de literatura De sexto curso Sí Sexto curso Mientras me hacía Mientras hacía mi tesis Y me gradué Y más o menos en esa época O sea ya Mientras estaba en la universidad También por eso No tenía mucho tiempo Porque trabajaba en el San Gabriel Terminaba mis estudios de literatura Y encontré Y encontré Y ahí todos Lo recuerdo Lo recuerdo Cómo me contabas De eso con mucha alegría Sí Encontré un grupo de amigos Que vamos a hacer una cosa Súper loca Y súper planiquito Sí Pero antes de entrar a ese punto Aquí tengo De tus obras O L'Ophelia City L'Ophelia City Este es Son dos libros La verdad Los editó Un gran amigo Para mí Uno de los grandes poetas De este país Leanlo A José Rodríguez Ese sí está de venta ¿No? El Ophelia City También quedan pocos Pero sí está de venta Ya Y ahí se encuentra por aquí Por allá Ophelia City Deben comprarlo Muy bueno Y el Juanjo Que es bien loco O sea creo que es así Como yo tengo este amor Perdido por el teatro Este man tiene el amor Perdido por la poesía O sea ganó un premio De poesía Y no se le ocurrió Mejor cosa que invertirlo En publicar Otros libros de poesía Qué maravilla Entonces Digamos Qué maravilloso En eso mi libro Fue medio beneficiario de eso Y abusando de él un poco Le clavé dos libros Por uno Porque tenía Él quería publicar El Jack Tayo Que ya está terminado Lo había leído Pero yo quería publicar Un libro anterior Lo había terminado ya Pero que no había encontrado Cómo publicarlo Que era el Ophelia City Entonces por eso El libro se llama Ophelia City Y Jack Tayo Que en cambio Es el resumen De esta época Que estoy contando Que es otra época Con el teatro O sea Ya desde que estaba En un spa de madera Yo siempre digo El teatro En ese momento No me daba de comer Pero me dio de viajar montón A festivales A encuentros Y también de literatura Entonces fue una época En que viajé montón Mucho, mucho O sea Viajé Estuve en Europa Gané una cosa De estas Que da el departamento De Estados Unidos Para traer jóvenes líderes Que es un poco Como traerles Para que vean Que Estados Unidos No es tan malo Y te hacen una gira De que el imperio No solo nos vende McDonald's Claro, sí Para que te empapes De la realidad Y de la diversidad Notoamericana Y fue vacantísimo Seguro Fueron como tres semanas Donde conocí varias regiones Estuve desde Seattle Hasta Austin A Des Moines Nueva York Y el inglés ¿Qué tal? Pésimo hasta ahora Pero me la pasé bombi Sí, seguro Vi Esto que solo lo había leído En Lorca Estos barrios negros Y pobres Que decías Pero esto Harlem Se ve en Pensilvania Cosas así Que decías Pero ¿Qué es esto? O sea Esto no es del Estados Unidos Que ves en las series De televisión No es del sueño americano No es del sueño americano Aquí también hay pobreza Y hay miseria Y hay violencia Y hay todo lo demás Y fue un viaje bien chévere Festivales de teatro Tuxta En Venezuela En México En Argentina En Chile Bolivia Entonces digamos Viaje un montón Y eso también Te abre la mente O sea Viajar Pero no como turista Sino De verdad Viajar Para conocer gente Te rompe la cabeza Claro Entonces Feneciti El dato que ves salir El sol por otros lados Exactamente Así es Porque te das cuenta Que Y eso Además Si lo aprovechas bien Es como un viaje Del nacimiento También propio Es como Te das cuenta Que acá No somos ni tan tan Ni muy muy Y que muchas cosas son O Ciertos Prejuicios Que tienes Tanto sobre El extranjero Como sobre Nosotros mismos Para entrar a San Sebastián Por el siguiente No San Marcos San Marcos Por el siguiente Pero aquí Te hemos Contado Y claro Está súper Entonces Ophelia City Es como eso Un poemario Que es un libro De viajes Y es como Pensarte Y pensar el país A partir del viaje Hay muchas cosas Sobre aeropuertos Que además Me fascinaban Los aeropuertos En esa época Era como Ese espacio Que no era espacio El tiempo Que no es tiempo Claro Porque ese Te quedas en aeropuertos Siete horas Y era como Un tiempo suspendido Que estabas ahí Leyendo Dando vueltas Tomando café Fumándote un tabaco Claro Sin poder salir Fumabas en esos años No No Yo dejé de fumar Los 23 No Sí Claro Por el teatro Ah por el teatro Sí Sí Dejé Lo retomé Yo me acuerdo En mis antiguos memorias Javier Ceballos Pagas un tabaco Claro Lo retomé Justo cuando terminó Este momento Cuando terminó Felicity Porque este lo terminé De escribir Cuando Y por eso salí De profesor Y dejé Quito Eterno Un año Porque Gané una beca Y me fui a Madrid Y me quedé ahí Estudiando un año La maestría Un año Extrañando los chochos Y el tostado Sí Claro Y las sopas Y todo Todo Y Y Y Y Ahí Digamos Se cerró un poco Ese ciclo Y volví Y ya volví Con fe A Quito Eterno Con fuerza Sí Hasta ahí Tengo yo tus obras Pero después de estos Hay más libros De tuyos O sea El Chaktayuk Que está aquí Que es como esta reflexión Ya sobre Ahí sí Le entré directamente A Por esta Pero es contra Dejamos que bajaron A más Por estas salinas Sí Por esta que alcantamos Sí Porque yo O sea Recordaba estos dos libros Tuyos Y de ahí hay uno más Ya publicado Hay un libro De teatro Que recoge un poco Las obras De los últimos Porque también En este tiempo Tramamos algunas obras Más impersonales Otras Con tus compañeros Las obras son Hay como 20 obras Ahí Recordar las tuitas Es bien jodido Y luego Comencé a escribir Otro poemario Que no lo termino aún Que es Supernova Que es alrededor El nacimiento de la Violeta En el 2015 Que fue como Otro cambio radical Ya cuando Claro El rato que aparecen Los hijos Es cuando cambian las cosas Sí, sí Por aquí estamos O por abajo ¿Dónde vi la de fondo? No Aún no Tiene que ir por Por la Almeida Y Ya Y Cada día ahí Aquí teoterno Está súper consolidado El trabajo Comenzamos a Ser más reconocidos Claro Es ahí donde ya Estalla el nombre De Javier Ceballos Un poco Ya Sí, sobre todo A todo el trabajo Como De los teatralizados En el centro histórico El personaje Del Diablo Oye, pero a ver Visto Visto la línea del tiempo Regresando tu Tu cabeza hacia atrás ¿Cómo lo ves Aquí teoterno? En este espacio Son 20 años Claro Este año Cumple 20 años Aquí teoterno Yo creo que ha sido Un espacio Innovador En muchas cosas A ver Yo a veces Si digo estas cosas Es como Nadie inventa Nada Cuando nosotros Al inicio Aquí teoterno Salíamos De nuestras rutas Concentralizados Ya por las calles Estaba El doctor Vladimir Serrano Que acaba de morir Y el doctor Maldonado Nelson Maldonado Estaban haciendo Como paseos En la noche Por el centro histórico Con gente fascinada Por las historias De esos Y antes de eso También yo conocí A gente que me dice Claro Nosotros hacíamos Teatro de leyendas Y cosas Pero creo que Lo que quita Eterno Si innovó Muy muy fuerte Fue Primero Regresar la vista Hacia un público O sea Y también había guías Políticas Pero regresamos La vista Hacia un público Que no se veía Antes Que era Estudiantes Y el público local El famoso turismo local Que ahora está tan de moda Que se habla muchísimo Era como Claro Hacer esto Pero para la gente De la ciudad Principalmente Más que para extranjeros Y sobre todo Para estudiantes Creo que ahí Hubo una Un buen encuentro Y luego También yo creo Que Esta mezcla Entre teatro Educación Que nunca fue turismo Sino más bien Teatro y educación Fue muy interesante Yo creo que ahí Aportó Y luego El otro gran aporte De Quito Eterno Y creo Fue pensar La posibilidad De crear un proyecto Que sea sostenible Y que eso Le peleamos Mucho tiempo Y eso ha hecho Que exista 20 años Es decir Cuando nos preguntan Cuando nos preguntan ¿Cómo duraron 20 años? Es porque nunca dependimos De dinero público Porque ahí es cuando Los proyectos Se friegan Yo recuerdo eso De que cada vez Que lo hablabas De Quito Eterno Porque claro O sea Cuando dependes De dinero público Dependes De los funcionarios Que están a cargo Del dinero público Que les caigas bien Mal Para que te paguen A tiempo Claro Para que te paguen Bueno eso En experiencia En los últimos años Te diré No depende tanto De los funcionarios No depende del financiero Depende de muchas razones Eso lo dejamos Para el triste final Y si quieres Ni lo hablamos Sino que más bien Depende también De cuestiones políticas De que seas O no seas De cómodo Para el poder Cosas así Entonces más bien Eso ha ayudado A que se mantenga Esto si tiene salida No pues A las gradas Entonces me dijo Ah claro Es que yo también Estoy pensando Como peatón Como peatón Tiene salida La marina Pero Claro Las grandes Claro Y Entonces Claro Ya fue un proyecto Que se pudo comenzar A sostener Así mismo Fue una lucha De años Un grupo Que se mantuvo Muy estable Hasta la pandemia Éramos 12 personas Que trabajábamos Y estábamos ahí Peleándole y todo Bastante bien Para que también Nos ha ido bastante bien Y eso es bueno Porque yo acá Para ratos Cacho que no tenemos Ese discurso Medio amargado Que ya tienes Después de pelearle mucho Y frustrarte mucho De que no eres profeta En tu tierra Entonces nosotros No tenemos Para que quejarnos Y luego llegó la pandemia Que se fue Otro momento De quiebre brutal 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 O sea Porque de rutas Atrealizadas Claro De trabajar con el público Atrás la cámara Hacer zoom Los sábados A las 8 o 7 de la noche Creo que era Sí O sea Pero al principio Fue el miedo El no saber La incertidumbre Salió Un grupo muy grande De gente Eterno No podíamos sostener El proyecto Los que nos quedamos Nos endeudamos Hasta ahorita Estoy pagando El quirografario Así Gracias por el IES Así Estoy pagando Aún el quirografario Los dos quirografarios Que yo saqué En esa época Para poder vivir O sea Básicamente Le prestamos plata A quitaterno Para que sobreviviera Y sobrevivió Pagamos deudas Pagamos a todos Los compañeros Y compañeras Que salieron Que eso también Me gusta mucho De quitaterno O sea Siempre fue como Trabajo a tiempo completo Con beneficios de ley Cumpliendo todo Y Para irnos a la mamacuchara Tenemos que regresar Para ir por el domingo Y Ya pues Entonces Y como no había Cómo hacer rutas Comenzamos a hacer Estas transmisiones En vivo Es un cague Porque ahora dices O sea Como consta en la gráfica Ahora forma parte De nuestra cotidianidad Claro Pero en esa época Era como si Pero en esa época Decías En serio O sea Cómo hago Con un teléfono La idea misma Parecía absurda Me acuerdo que la gente Los teatreros Se conflictuaron un montón Porque como Y se pierde el teatro Y todo Cómo le voy a hacer Con un video Y todo Y Y en tu vida cotidiana Pues no O sea A nadie se le ocurría Subir videos De una hora y media Al Facebook Transmisiones en vivo Transmisiones en vivo Claro Eso sonaba A alta tecnología A canal de televisión Y estamos hablando Hace dos años Hace dos años O sea Eso fue otro cambio radical De la realidad Entonces comenzamos a grabar Al principio fue Yo me acuerdo Decíamos Claro que hacemos O sea La gente Porque estás en un Y lo artístico Es un sector Para mí está muy claro Donde Si desapareces un año Ya te olvida Tan rápido Sí En la literatura Por ejemplo Es clásico Es claro Es cruel negro Claro Y por eso Es cruel Y por eso Los artistas A ratos Somos gente Súper desesperada Por atención Porque Estás consciente Que Si desapareces Mucho tiempo Si te tomas Mucho tiempo Te corres el riesgo De O sea Es como Lo que te contaba Ahorita La vida de la fantasía Fue Un proyectazo Yo conozco gente Que me decían Ah yo de niño iba Y todo Pero si le preguntas Ahorita O sea Si te paras Alrededor del avión De la Carolina En este momento Y eso es una encuesta En la gente Si alguna vez Entró a ver teatro En ese avión Es que ni siquiera Recuerdan El proyecto Yo conozco gente Que Pero estamos hablando Veinte años Claro Yo le cuento El avión de la Carolina Y es como contar De algo que Entonces Claro Porque digamos En las artes plásticas Queda el cuadro En la literatura Queda el libro En las artes escénicas No queda nada Es su naturaleza Entonces decíamos Hasta la pandemia Porque ahora ya te queda El video Claro Ya te queda la transmisión Porque fue esa cosa De que tenemos que hacer No podemos dejar Que la gente nos olvide Algún rato Vamos a poder volver Y tenemos que dejar Que la gente nos recuerde Y además necesitamos Pedir donaciones Que fue como Comenzamos a sobrevivir Y verás que la gente Ha sido o no Porque al final En el año fue Creo que sumó Unos siete mil O ocho mil dólares De donaciones De donaciones Que para el presupuesto Equitaterno No era Digamos un peso grande Pero el peso emocional Por supuesto Nos sostuvo Eso fue impresionante Y además Que recibas ocho mil dólares De donaciones No es pues cualquier cosa De la nada No pues claro No es que te cae Por tu linda cara No 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 y la gente De esa época Tiene que saber Que donaran o no donaran Comentaran los videos De todo Nos sostuvieron Emocionalmente Sí Entonces empezamos Aún no podía Como salir a las calles Yo me acuerdo Que empezamos Conmigo Me acuerdo que agarraste El COVID Con empezar Se ha salido a las calles No después 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 Sí El primer COVID Pues después Ya 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 Eh Claro empezamos Empecé yo en la casa Porque viví en San Juan Que después ya no pude pagar La rienda Tengo que pasar con mis papás En plena pandemia Pero en una casita Pero en una casita que tenía En San Juan Empezaba a grabar Que son las primeras grabaciones Con mi biblioteca atrás Que era el único lugar Medio decente de la casa Eh Contando Y volvimos a la No volvimos Porque justo estábamos En un proceso en Quitoterno Antes de la pandemia Esos videos están toditos Todos en la En el Facebook Porque estábamos en esta búsqueda De la narración oral Descubrimos la narración oral Como género Y decimos Qué interesante O sea ya no necesitas Nada más que tu voz Y el trabajo Entonces comenzamos a jugar con eso Y fue súper bien Porque Los primeros videos Eran básicamente yo sentado En una mesa O sentado en una silla Contando Pero es que El personaje de Javier Ceballos Javier Ceballos Del Diablo Estudiante Jesuita Tiene muchísimo que contar Claro Muchísimo que contar Claro Y eso sí fue Labia pura Pura y dura Y vamos que no te gusta Echar labia a mí Chuta Entonces fue Luego Ya se abrió un poco Hubo como tener estas ¿Cómo se llamaban? Que te daban permiso Para salir con el carro Salvo conductos Salvo conductos Y logramos hacer La primera grabación Con todo el equipo Que ahí si usamos tecnología Y todo En la terraza de la casa Donde yo vivía Que tenía la vista atrás Hacia la basílica Del voto nacional Esa pegó Y la gente se emocionó De ver el centro De vernos a nosotros Juntos Y todo Claro que sí Fue bien bacán Luego tuvimos el golpe terrible Que robaron la casa Donde estaba Quito Eterno Y nos voltearon todo Hasta ahora tenemos problemas De contratación pública Porque a veces nos piden Respaldo de contratos Para hacer nuevos contratos Y no encontramos los papeles Porque No me digas Claro fue Fue brutal Pero ese robo fue Cuando estaban en la ronda En la ronda Un golpe anímico brutal Luego ya comenzamos A salir a las calles Y la gente Y eso fue Tenato Así es la pandemia Fue un momento Muy negro y todo Pero para nosotros También fue un momento De redescubrir ciertas cosas Porque pronto tenías En el video Yo me acuerdo El día que tuvimos Era algo así como 1300 personas conectadas Simultáneamente Simultáneamente Ese momento Y luego Hasta 20 mil vistas Ajá Y un chorro de comentarios Brutal Y fue como Súper loco Yo hasta ahora Eso es bien bonito Yo hasta ahora Conozco gente A veces De aquí Hasta en Cuestra Bamba Que te dicen Vea De Quito Eterno Todos los domingos O los sábados Era religioso La familia Decía Ya empieza Quito Eterno Ya empieza Quito Eterno Exacto Hacían café Nos cuentan cosas Así como Preparamos el tecito Es que Como en su tiempo Fueron las radionovelas Y juntabas a la familia Al alrededor del radio Yo lo viví negro Con mi viejo Enfermo de COVID Digo Es hora de Quito Eterno Era sábado Y vamos a conectarse Claro Ahí estábamos Qué pleno Era un momento Hasta de familia Eso Eran momentos familiares Yo digo Esas cosas Si deberíamos nosotros Bajarle a memoria Porque yo creo Que fue uno de los aportes Más importantes De Quito Eterno Eso Trabajo con los estudiantes Y durante la pandemia Esta relación familiar La gente así Esperando que llegue Encerrada Esperando que llegue El sábado Para juntarse A ver el centro histórico Y gente que nos decía Pero no se metan por ahí Porque es peligroso Vacansísimo Era una cosa Bien loca Bien bien loca Porque el centro Además A nosotros fue Loco volver al centro Porque estaba Votado Con toda la ciudad Pero vacío Vacío O sea no estaba vacío De hecho los únicos Que veías Las únicas personas Que veías en la calle Aparte de la gente De seguridad Y demás Era a los A los habitantes De calle Y habitantes de calle Que yo les volví a ver Después del encerrón Que decías Pero y esta gente Porque una mascarilla Ni por No sé Ahí digo Ve la huanchaca Creo que era Anticovid Porque Decías Claro O Tantos años En la calle Tus defensas Deben estar Y esta gente Como Que era el momento Que todos estábamos Aterrorizados Porque así Me dio Se caía así La mascarilla Y ya decías Me contagié Ya me contagié Correcto Y aquí veías Muchos habitantes De la calle Que seguían aquí Y eso En una época El centro estaba Básicamente Eran sus únicos Habitantes Pero estamos hablando De habitantes de calle Son las personas Sin techo Claro Prostitución No, no Prostitución no Prostitución desapareció Más bien era esto Hay gente sin Sin casa Sin techo Los hombres Y claro Problemas de alcohol De drogas Y demás Que era lo único Que había Si porque ya Al final de la pandemia Bueno no al final Si no Digamos en el segundo Tramo de la pandemia Ya las transmisiones De Quito Eran caminando En el centro Claro Esas estuvieron bien chéveres Porque más nos exigieron Un montón No, porque la gente ¿A dónde van este fin de semana? Yo te iba a tocar Inventar O sea porque A ver Nosotros ya En ese momento Éramos bien mañosos Yo mismo De tanto O sea Ya Diecisiete años De andar por el centro histórico Ya sabías un montón De historias y todo Pero lo loco Ese fue el descubrimiento De ese momento Lo loco fue que Todo el Todo lo que yo Sabía Tenía Memorizado De rutas De cosas Durante diecisiete años Creo que se agotó En la transmisión Número Dos Diez Once La gente Y la gente era como ¿Qué más? ¿Qué más? Y ahí sí ya tocó A mí me tocaba leer Toda la semana Para preparar Un tramo de calle No me digas Claro El digital El digital El virtual Te comprimió Las cosas Claro Sí, ¿no? Y te di O sea Ya Se me acabó Todo el repertorio En tres patadas De lo que antes Dejabas a cincuenta personas Con la boca abierta Y aún no sabía El teatro al final Tiene un poco De vendedor De pomada De serpiente No tiene Mucho de eso O sea Como la gente Dice ¿Qué maravilla usted? ¿Qué memoria? Claro Pues dice O sea La verdad Esto que me acaba De usted de oír Que se emociona Un montón Y que siente Que es como la primera vez Yo lo he contado Mil veces O sea La compañía El interior de la compañía Diez mil veces Que esa fue una De las primeras Que hicimos En interior Que fue también Bellísimo Brutal Pero es que Es que no solo es de historia Es el sentimiento Es la forma Es la voz El tono La gestión O sea Eso es lo que Que ratos Eso es lo que Si costó entender Mucho en el interior De Quitaterno Que claro No solo es El dato La erudición Sino que Hay algo más ahí Y ese algo más No es que te nace Es la técnica Y el trabajo escénico Ahí viene La teoría Que me contabas Antes Porque estoy O sea Seguramente Si Alguien Espero que no nunca Pero si alguien Quisiera hacer el ejercicio De Verle el truco Al actor A la actriz Y sentarse A verle 20 veces Se va a dar cuenta Que al final Ese llanto Que a mi me conmueve En la primera vez Que lo veo Esa persona Lo repite Descaradamente 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces Con el mismo efecto Entonces Incluso La emoción Es una ficción Del teatro Digamos Claro que también Se mezcla con cosas Que nos pasaron En las calles Y todo Que te conmovían O sea Yo Porque ahí fue También un momento duro Para el Quito Eterno Porque fue cuando murió El Paquito Que en ese momento Era el director Del Quito Eterno Que le tenía terror Al COVID Pero al final Al final murió De otra cosa Y Y cuando Y lo primero que hicimos Fue una ruta Así En honor al Paquito El día de la muerte Del Paquito Ya estaban con rutas presenciales Veramente Ese día Estábamos en ruta En ruta presencial Claro Porque estábamos en Santo Domingo Exactamente Yo lo recuerdo Porque saliste de la ruta Y salió la noticia Claro Estaba con la Majo Claro Pero era loquísimo Porque Eso también Ese es otro grupo Grupo de personas A las que les tenemos Mucho agradecimiento Los primeros Y las primeras valientes No sé si están todas valientes Y responsables No sé qué era Pero que cuando dijimos Convocamos ¿Por qué eso fue en noviembre? Noviembre del 2020 Puede ser, sí Octubre Noviembre del 2020 Ajá Que dijimos Vamos a hacer rutas presenciales Y vino gente Y fue como Qué loco O sea Bueno ¿Cómo no? Fueron los primeros valientes Ya estábamos hartos De estar en la casa Javier, claro Y luego volver a tener contacto Con la gente Fue brutal Fue Ahí te dabas cuenta Además Del terrible tiempo Que habíamos pasado Donde las relaciones humanas Se rompieron Básicamente O sea Se rompieron Así es Y me acuerdo En ese periodo de tiempo Además era emocionante Encontrarte con Amigos y conocidos En la calle Te abrazabas con un gusto Porque no te vayas abrazado En meses En meses Era brutal Era Era muy muy loco Entonces Ese fue como El siguiente periodo Y fue bien Porque además Por estas cosas De aprenderse Se acrecentó El repertorio Como había más tiempo Para estar leyendo Leíamos más Entonces Quedía una cosa Así bien loca De Esta transmisión Va a ser casi Casa por casa Te voy a ir contando Casa por casa Yo me acuerdo Justo porque estamos Ahorita en la Roca Fuerte Me acuerdo Una lindicia Que hicimos además Con los vecinos Los amigos Que hay un proyecto También cultural Aquí en la Loma Grande Sí, sí Y nos hicimos Una transmisión Aquí Por la Loma Grande Que también Pegó Pegó un montón Y la gente Estaba emocionada Es que son Sitios No sé si épicos Históricos No sé Qué nombre ponerle De Quito Pero además O sea un quiteño Se acuerda de esto Es que yo creo que pega Y pegó en ese momento Y pegó también para nosotros El sentido de que decías Esto está aquí O sea esto es un poco Lo que somos O sea Estos lugares han pasado Terremotos No es la primera pandemia Caídas de gobierno Momentos terribles Como habrá sido El 42 Cuando el Ecuador Estaba deprimido Porque Perdiste un montón De territorio Que además Después descubriste Que no ha sido tuyo Que las élites políticas Y militares De este país Estaban mentidos Y que muchas generaciones Nos hicieron crecer En el odio A los vecinos Entonces dices Todo eso ha pasado Y estos lugares Siguen aquí O sea Y estarán aquí Con suerte También después De que nosotros No hayamos pasado Entonces es como En un mundo Y yo me siento así La pandemia Que estuvo tan caotizado Tan Y ahorita Ahorita Porque este momento También es así En el momento En que Sientes que no tienes Un eje Que no tienes Un país O que tu país Es una tragedia En sí mismo Que hay una desazón Una incertidumbre Del futuro Esto sigue por aquí Para bien O para mal Yo creo que Ese es el encanto De jugar Como centro histórico O sea Está ahí Maltenidito Como uno Como usted Y como yo Ya a esta edad Maltenido A veces un poco Maltratadito Pero ahí seguimos Aquí seguimos Claro Oye negro Y de tus personajes De Quito Eterno ¿Cuál le recuerdas? ¿A cuál le extrañas? Bueno el diablo siempre Porque hay un pegue Con la gente Con las historias Pero yo le tengo Mucho cariño Al danzante Al danzante Y Pero sobre todo No se ha presentado Al danzante En obras de teatro No Últimamente No Porque además Del personaje Que le tengo más cariño Del personaje Que se quedó inconcluso En el proceso Que es del Chulla No estaba trabajando No me diga Empezó toda esta discusión A partir de los levantamientos De octubre Eso es primicia Yo no había escuchado Que estaba trabajando Otro personaje Es que justo antes De salir de Quito Eterno Justo ya estaba Comenzando a sacar Ese personaje Salían algunas cositas Ya estaba comenzando a pegar Y estábamos montando O intentando montar Una obra Que justamente Era un pensar esto Porque se decía Desde Desde los levantamientos Del De octubre Desde el paro nacional De octubre Comenzó esta cosa De los verdaderos De las verdaderas quiteñas Que yo Eso le De las quiteñas de bien Claro Yo le agarro Con mucha sospecha Porque dices ¿Quiénes son Estos verdaderos quiteñas? ¿Cuántas generaciones Tienen que haber nacido aquí Para que te puedas considerar eso? Claro ¿O dónde están ubicados geográficamente? ¿Quiénes son? Yo soy hijo de Chagras de Inbabura Entonces no soy No sé Entonces estas cosas No soy quiteño Claro El quiteño Entonces Estas cosas nos hicieron Preguntarnos Y comenzamos a trabajar Una obra Solo pensando En la chullería Que además También es un estereotipo Que tiene que ser Revisto O sea no sé No todo quiteño es chulla No Y no todo La chullería Necesita ser Transmitida De generación a generación No sé A esta altura de la vida El piropo Peleamos mucho O sea el piropo Como este Ya digamos que Requiebre Que se le da a otra persona Pero que Esa persona No te la ha pedido Y tampoco la desea O se vuelve más agresivo Es esta cuestión En la calle también Que es loco Porque uno de aquí En el centro histórico Aún así Señores mayores Diciéndoles cosas Ahí a las niñas De colegio Y uno dice Feo Total Entonces El piropo también Es algo que tiene que ser Repensado La chullería mismo Tiene que ser repensada Pero no sé Si los guaguas De 16, 17 años Se lanzan piropos Entre ellos No sé O sea puede ser Ahora son los emojis ¿Qué te mandan? No sé Supongo que sea El durazno El durazno La berenjena La berenjena Es el piropo Tal vez No sé Entonces Hay que repensar ciertas cosas Para que sigan sobreviendo Y lo que nos preguntábamos Era ¿Qué de la chullería Vale la pena conservar Además para enfrentar Estos tiempos Y de ahí comenzó a salir Un poco este personaje Del chulla Pero todo se paró Cuando salí yo De Quito Eterno Eso es Hace un año exacto ¿Me quieres contar Por qué saliste De Quito Eterno O eso lo dejamos? No, sí O sea Porque Claro Me propusieron Me propusieron La dirección de creatividad Patrimonio y memoria En la Secretaría de Cultura Entonces Yo hace rato Sí le coqueteaba la idea De Porque digamos En el ámbito cultural Ese era Uno de los únicos espacios Que yo no En el que yo no había Trabajado Digamos Ahí sí Como creador Sí En los gremios También Un montón de lugares Entonces decía Sí Antes también Ya me habían propuesto La dirección de Cultura en el espacio público En una anterior administración ¿De Quito Turismo? No, no De la Secretaría de Cultura también Pero No la había dado Porque la violeta Era muy chiquita Se necesitaba O sea Que papá y mamá Estemos ahí Y que en verdad Compartamos Trabajo Porque Cuando son bien chiquitos Está complicado Entonces No acepté Cuando crecen Dan más trabajo Claro Y además dije No Uy peor Usted tiene adolescentes Sí Y además decía No La dirección de cultura En el espacio público Me parece muy complicada Porque está a cargo De parroquias De fiestas de Quito Demasiado grandes No, no Mucha responsabilidad Entonces dije No Pero cuando me pusieron La otra La de cantidad Dije sí Irónica de la vida Ahora estoy En la Espacé de la una A la dirección de cantidad A la que Nunca digas De esta agua No es de beber No sé Esto no tiene Una cosa así Es medio kamikaze Cuando te ponen Un reto al frente Dices No chuta Que ese reto Pero ya Valgamos Yo creo que Eso resume El chulla vida Resume la chullería Yo no sé Si para bien O para mal Porque ratos Es lo que te decía En la función pública Se necesita También tomar riesgos Calculados Evidentemente Porque las mande Convertido No Lo que plantas Te